¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Ce pollo con qué? Ensalada y... ¡No, no, no! ¡Ya, sí, sí! ¡Con palitos, con palitos! ¡Con palitos, con palitos! ¡Me voy a hacer una pelea! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, me dejé que estar regalando algo! ¡Si te loco un besito, haberte no has conmigo! ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi cojo que se empañen los vidrios y las reglas que gozas? ¡Si te falto el respeto y algo ocurre cuando al alcohol! Si me levanto tu espalda me darías el derecho a medir tu sensatez Te muevo tu cuerpo Te parece prudente Si es tu propuesta indecente Mira El solo comandante A mi tambien no Tampoco No 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 Es No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Amusa! ¡Vamos! ¡Adiós, cámara!